Amigos, necesitamos comprar gasolina, pues ahora entren a Facebook y ahí la van a poder encontrar un poquito más cara, pero segura. No, no es cierto. No caigan en este tipo de delito. Por favor, si miras algo así, repórtalo. No caigamos en el crecimiento del huachicoleo. Reportemos todo este tipo de abusos. Yo los invito a que se inscriban al canal y denle like. Así que continuamos con esta nota. Los dejo con Alexa. Alexa, adelante. Huachicoleo llega a Facebook. Venden gasolina en 30 dólares. Usuarios en redes sociales ofrecen combustible en varios puntos de Estado de México, Guanajuato, Morelia, Jalisco. El precio oscila entre los 30 y 35 pesos. La Alexa son pesos, no dólares, para corregirte. Y sí, como lo oyen aquí, están vendiendo gasolina por Facebook. El desabasto de gasolina y las compras de pánico de combustible han llevado a algunos a ver una nueva oportunidad de negocio en las redes sociales. Usuarios de Facebook de diversos puntos del Estado de México, Guanajuato, Morelia, Jalisco, oferten litros de gasolina a través de sus perfiles, en la mayoría de los casos, sin detallar la procedencia del hidrocarburo. Publicidad. O sea que sin importar de dónde salga la gasolina, van y la compran para ayudar al crecimiento económico del huachicoleo. Yo les estaré dejando el número aquí para que reporten todas cosas extrañas, es sospechosa que miren. Les voy a dejar el número para que lo reporten. La llamada va a ser anónima y va a ser de de Chito a Pemex. Y sabemos que ahorita el ejército está ahí y van a tomar cartas en el asunto. Muchas gracias. Déjenles consigo el número y de volada se los pongo en la pantalla. Ahí está el número 01-800-228-9660. Repitiendo, 01-800-228-9660. Para denuncias anónimas de robo de combustible desde cualquier lugar del país, contáctenos al teléfono.